Muy buenas a todos, soy Harry Baker y empezamos. Bueno, voy a traeros la guía completón y mejorada de cómo hacer el pack a punch y de la doble mejorada del pack a punch. Lo primero que tenemos que conseguir son tres piezas, el tickle rosa, la cinta y la moneda. Así que vamos a encontrar las localizaciones de todas ellas. La primera, la primera sería el tickle rosa, cogemos, subimos las escaleras y aquí a mano izquierda al lado del dojo, primera localización del tickle rosa. Vamos por la segunda. La segunda la encontraremos subiendo la rampa, pasamos el tejado, abrimos estas vallas y aquí a mano derecha, justamente en la silla, tenemos la segunda localización del tickle rosa. La cinta de vídeo, primera localización en la discoteca, parte superior, en el sofá, justamente aquí en la zona de pizzas, de la caja de pizzas, podemos encontrarla. Vamos a por otra. El tickle rosa, tercera localización. Subimos al tejado, parte superior de la discoteca, en este taburete, podemos encontrar el tickle rosa. Y la cuarta y última localización del tickle rosa, en frente del putty club, en el suelo, aquí lo tenemos. Ahora vamos a por la cinta. La cinta la podemos encontrar en esta zona de las clovacas, donde es la lucha contra el jefe final, contra el rey rata, en uno de los túneles se puede encontrar. Yo tengo que decir que en ninguna de las partidas que he jugado lo he localizado, pero hay gente que sí. La moneda, la moneda siempre está debajo de la máquina del jaggernaut, como veis, ahí está. Y subiendo las escaleras, a mano derecha, nos podemos encontrar otra localización de la cinta. Y subiendo, abrimos la puerta que nos llevaría al pack a punch. Giramos en este juego la mano derecha, aquí, en el reposo de brazos del sofá, otra localización de la cinta. Y la última localización es en la zona del metro. Bajamos, y al final, al lado de la taquilla, a mano derecha, ahí tenemos la localización de la cinta. Ya tenemos todas las piezas. Ahora nos vamos a la zona del pack a punch. Ya ponemos las piezas cada una en su lugar. La cinta, entramos, y ya podemos mejorar las armas. Para hacer la doble mejora lo que tenemos que pulsar es el interruptor que veis aquí. Ahora tenemos que ir a lo que es donde está la caja de fusibles, que se encuentra en el tejado. En la ubicación, es la localización de donde se encontró el segundo ticket rosa. Ahora veréis como al llegar, no está cerrada, porque he llegado tarde. Y la única manera que puede llegar a tiempo es la puerta de esta que veis a la derecha. Ahora nos convertimos en Shaolin, activamos esa puerta, tridimensional, activamos esta segunda puerta tridimensional. Y ahora sí, vamos nuevamente a la zona del pack a punch. Entramos, pulsamos el interruptor. Y ahora al salir, a ir corriendo, sí que nos va a dar tiempo. Bien, os voy a mostrar dos maneras. La primera, soy nivel 1. Bueno, nivel no tengo nivel. No me dejará coger los fusibles. No puedo. Pero esta segunda vez sí que me deja, porque ya soy nivel 2. Necesitáis un nivel 2 de Shaolin para coger los fusibles. Luego venimos aquí a la zona del metro. Tanto da igual, izquierda o derecha. Nos ponemos ahí en una chispas. Esperamos a que pase el metro. Y cuando lo pase, ya se nos habrá recargado. Los podemos recoger. Y ya podremos hacer la segunda mejora del pack a punch. Así que vamos al pack a punch. Nos metemos dentro. Ponemos los fusibles en la máquina. Y ya podremos mejorar las armas con la doble mejora. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.